Se viene dura esta semana, es una nueva etapa y lamentablemente deberán estar en la habitación Establo. Fue una competencia muy ardua, hasta último minuto no se sabía qué equipo ganaba, tuvieron un lesionado que gracias a Dios ya está bien, pero lo que más me preocupa ahora es, Miguelito, te has echado sobre los hombros la responsabilidad de decir que tu equipo no ganó. ¿Cómo te sientes ahora? La verdad es que me siento enfadado conmigo, siento que fue mi culpa que hayamos perdido, si bien es cierto íbamos en desventaja y pudimos recuperar esa ventaja, yo pude haber aprovechado esa ventaja que recuperamos y la desaproveché, siento que lo hice pésimo, estoy molesto conmigo. Pedirle disculpas al equipo porque pudimos haber ganado y habernos quedado en la habitación VIP, y como siento que lo hice mal, yo me tiro a ser nominado, y no tengo problema. Ahora, lamentablemente esa decisión no es tuya, la reacción de tus compañeros inmediatamente es decirte que no, porque efectivamente te tocó esa etapa a ti y podría haber salido estupendamente bien como que no. Así que, Miguelito, bueno, pero ya vas a tener tiempo para estar con tus compañeros de equipo, y esto es un trabajo en equipo. Ahora bien, muchachos, ha llegado el momento de que el capitán tome una difícil decisión. En esta nueva etapa, nuevamente líder, usted va a tener que decidir quién queda como nominado, primer nominado de la semana. Fabio, ¿qué quieres acotar? Quiero decir que sí, que hoy perdimos por culpa de Miguelito, no, pero bueno. Decirle que se tranquilice, que aquí hay días y días, yo también la he cagado muchísimo hoy, no se puede hacer siempre todo bien, yo se lo dije, cualquier deportista que ha sido lo mejor en el mundo la han cagado siempre en algún momento, pero bueno, lo bueno es que hay que rectificar los errores y para la próxima ser lo mejor, y ahí está la grandeza de cada uno, así que que no se venga abajo y que no pasa nada. Me parece, un buen espíritu de equipo, habla muy bien de tu líder y del resto de los compañeros. Supermacho, no, esa es. Efectivamente. Bueno, ¿me acompañas por favor? Bueno Fabio, tienes una nueva conformación de equipo, comenzamos una nueva semana y debes tomar la difícil decisión, que sé que la has tomado con mucha responsabilidad semana a semana, por lo tanto, la decisión es tuya. ¿Quién es el primer nominado de esta semana en Tierra Brava? La Chama. ¿Razones para haber nominado a Chama? La Chama porque ella bien sabe las razones que yo tengo en realidad, no las quiero contar aquí, porque sobran la verdad, es un problema entre ellos, aunque bueno, ya no hay más problemas la verdad, cada uno por su lado. Entonces, ¿qué mezclan lo personal con las cosas de los compañeros? No tienes que meter tú, esto es un tema entre él y yo, y yo estoy nominándola a ella. ¿No puedo opinar? Es una opinión, yo creo que tenemos derecho a opinar también, o sea, es diferente decir, la nomino porque es la más fuerte, se la puede. Es un tema personal de que cosas tú no sabes de ella ni de mí y no sabes el problema realmente, tú sabes lo que te han contado por ahí y bueno, tú puedes pensar una cosa y yo pienso otra, yo tengo mis motivos que no lo vas a saber. Yo tuve la opción de ver el reality, me acuerdo de eso. Bueno, pues bueno, una cosa es el reality, otra cosa es estar aquí dentro y otra cosa son cosas de afuera, que tú nunca las supiste. Así que bueno, son por esa la razón y igual sé que es una chica fuerte y va a salir esta, así que no tengo ningún problema. Chama, entonces, eres la primera nominada de esta semana, por lo tanto estarías acompañando en este proceso camino hacia el duelo de eliminación a Junior, que como sanción ya está nominado para esta semana. ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí no es, estar nominada no es como que un problema. Sé que Fabio quiere ganar Tierra Brava y de verdad, si lo gana, me sentiría bien que lo gane. Si algo pasó y sucedió, o sea, yo lo dejo ahí porque Fabio fue una persona importante en mi vida, pese que no concuerdo en muchas cosas con él, no tengo ningún rencor, no lo nominaría por problemas que hemos tenido y de verdad, o sea, si lo tengo que afrontar y de verdad, él me nomina por esas decisiones del pasado, le voy a demostrar que sí soy muy fuerte y que voy a salir de esta y que también soy digna de poder ganar quizás. Es que, a ver, es claro, yo con ellos no tengo ningún problema y con la Chama yo noto que ha habido una decepción grande por su parte y por eso prefiero nominarla a ella, nada más, simplemente por eso, yo también le quiero mejor. Claro, pero esto es competencia, ¿sabes? Esto no es algo personal. Si es competencia, pero todo se suma, aquí estamos conviviendo y estamos compitiendo. Pero jamás te he hecho algo malo después de todo lo que pasó, Fabio, yo no he hablado y es más, ni siquiera te he contestado y si yo tengo que hablar contigo algún día de lo que me duele y me dolió, de todas las cosas que han pasado, eso... Es que ese argumento que estás diciendo tú lo tendría que decírtelo yo a ti. No, Fabio, porque tú tienes razones que ya has tocado y me has dicho muchas cosas feas. Que yo te he dicho cosas feas, que prácticamente no quería hablar contigo, yo a ti no te he dicho nada feo. En la conferencia te dijiste cosas que me dieron mucho y que de verdad yo preferí no responder y no lo quiero hacer. Te lo juro de verdad que no lo quiero hacer, porque tú fuiste una persona importante en mi vida y yo lo voy a dejar. Sí, y yo siempre te he apoyado en todo y sabes que te he apoyado siempre. Y yo también a ti, y yo también. Pero me da rabia muchas cosas que has hecho aquí dentro, ¿entiendes? Y yo también. Y yo no te he decepcionado, otra vez se vuelve a meter. No quería las razones, las estoy dando y ahora también interrumpes. ¿Por qué me hablaste, mi amor? Te estoy hablando bien. ¿Cómo que tratas bien así a las mujeres? No trates así a las mujeres como tributante. Pero si yo te estoy tratando bien, simplemente te estoy diciendo que esto es un tema entre ella y yo. Ay, qué pereza con el argumento de las mujeres, Dios mía. No, pero baja. Qué sexista con ese tema. No, yo soy súper feminista. Yo trato a todo el mundo por igual. Te trato a ti por igual y es por igual. Pero no me grites. Y hombre y mujer, es un tono igual. No me grites porque yo no te he gritado. Así que ese argumento está de más. ¿Quién te está gritando? Mami. Está hablando. ¿No te estoy gritando? Mami. Pero es que esto termine y de verdad vamos a dejar claridad en este campo de juego. La decisión la toma el capitán, ya has tomado una decisión, he escuchado tus motivos, he escuchado el argumento de Chama. Ahora bien, faltan muchas instancias todavía para llegar al día del duelo de eliminación. Todo puede ocurrir, por lo tanto ahora los voy a dejar liberados para que vayan a la habitación Establo. Y mañana nos vamos a ver en la competencia individual. Faltan muchas cosas para que ocurran en esto que se llama tierra brava, cosechas, lo que siembras. Ahora sí, muchas gracias Fabio. Está claro que uno de ustedes será el que acompañe a Chama y a Junior en este camino hacia el duelo de la eliminación. Por ahora es todo, muchas gracias y ahora sí, equipo rojo pueden volver a la hacienda. Gracias Capitán. Gracias Carlita. Gracias Carlita. Gracias, chao muchachos. Amigo, no hiciste eso, pero ya cártalo. Después te voy a cagar la cabeza por hueá. Pero si nunca había practicado esto. Pero escúchame, viste que no me escuchaste. Sí, pero tú te tienes que hablar con Mateu. No, no estoy hablando con eso. Mira, ¿por qué te estoy hablando a ti? Porque te estoy hablando a ti. Me vamos a sentarme a ver. Mira, te voy a decir muchas cosas. ¿Cómo no? Escúchame lo que te voy a decir. Tu tono. Si tú... Yo te digo no sé qué. Oye, ya no te estás metiendo. Dani, porfa, no te metas. Es la misma palabra con diferente contexto. Si tú quieres lo tomas y tú quieres lo tomas. Pero mira... Esto es un consejo con cariño. Vale, yo te puedo dar mi punto de vista. Tienes razón. Tienes razón. Pero tampoco, joder, dime esto cuando termine la conversación. Pero no me vengas con... Bueno, pero mira... Pero ¿sabes cuál es lo gracioso? Es que la gente escucha una cosa y al final repiten lo que escuchan. Y ya está. Es lo más mentiroso que he visto en mi vida. Así te lo digo. A diferencia de yo, yo no tenía malas hasta que me hizo cosas aquí dentro. Ha peleado con Pamela. Ha peleado con todo el mundo. Quien nunca le... Bueno, yo traté de conversar con ella y también peleó conmigo. Y con todo el mundo aquí de testigo ha habido cosas que, por ejemplo, cuando le dijo... Tú estabas ahí. Lo dijo Arturo que lo vio. Lo dijo Futuro que lo escuchó. Y ella lo negó a muerte. Casi se matan dentro del baño y aún así se cierra. Le puede estar apuntando con un arma que se va a cerrar. Una cosa tan estúpida como esa. Así que imagínate lo mío. Y así hay varias. Y ya los demás se han dado cuenta que es mentiroso. No es que te lo diga una persona, te lo dicen varias. A mí me da pena igual porque estás sola. ¿Pero por qué crees que estás sola, nena? ¿Entiendes? Porque cada uno se está dando cuenta cómo es.